superaban Hong Kong y Nueva York. Sin embargo, todo ha cambiado. 150 años han sido suficientes para que hasta los más poderosos gigantes, construidos para desafiar al clima, a la ley de gravedad y a la naturaleza misma, terminan rindiéndose ante el tiempo. Uno a uno, los grandes rascacielos de San Pablo se caen. El edificio Copán, uno de los más emblemáticos de San Pablo, con 140 metros de altura, cae. Las moles desaparecen y San Pablo recupera sus paisajes originales.